En entrevista para el calor político, Teresa Bernal, candidata del PRD a la Diputación de Jalapa, habló sobre lo que la gente le ha propuesto durante su campaña. La gran preocupación de la gente es el desempleo. Principalmente piden una oportunidad para poderse ocuparse económicamente activos y sobre todo poder sacar adelante a las familias. En segundo término es la seguridad. Otra de las formas en las que la gente se expresa es pidiendo seguridad. Lo vemos con las mujeres. Muchas mujeres en colonias nos piden mejores servicios públicos, entre ellos fortalecer el de alumbrado para poder sentirse seguras y confiar que después de su larga jornada de trabajo puedan caminar por las calles rumbo a sus hogares de una manera más segura y con mayor vigilancia. Y ese ahí es un reto que tenemos al llegar al Congreso del Estado de Veracruz. Al llegar vamos a luchar por presidir la Comisión de Equidad de Género para principalmente fortalecer políticas públicas que le puedan dar certeza de desarrollo a las mujeres. Y por el otro lado, la infraestructura del municipio, mayores servicios. Creo que ahí podemos hacer una muy buena labor en coordinación con los próximos presidentes municipales. Durante esta entrevista también habló respecto a los topes de campaña y la unión al interior del partido. Evidentemente nosotros hicimos una campaña de contacto con la gente de manera sencilla, casa por casa. Y bueno, ante cualquier otra cosa creo que si uno quiere ser un servidor público responsable tiene uno que tratar con mucho respeto a las mujeres. Sin embargo, vemos el derroche de recursos públicos de otros partidos, los partidos de siempre impulsando candidatos de plástico y creo que la gente ya está reprobando eso. Por eso a la gente se le tiene que tratar con mucho respeto y una forma en la que hemos creído que es conveniente es dar una campaña intensa y a ustedes. ¿Y finalmente ya se muestra de la unión del PRD? Por supuesto que hemos tenido la excelente oportunidad de que dirigentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática, gente que fue fundadora del partido, estuviera con nosotros respaldándonos, iniciando con nuestro dirigente nacional Jesús Zambrano. Somos PRDistas de Nacimiento, soy una PRDista de Nacimiento, aquí nací, aquí crecí y aquí quiero seguir trabajando a favor del PRD. Y por supuesto de la gente. Por último, invito a los ciudadanos a votar en estas próximas elecciones. Pues invitar a toda la gente, a los hombres, a las mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes, a que este próximo 7 de julio salgamos a votar. Que lo más importante que hagan ustedes este próximo domingo sea emitir su voluntad en las urnas. Creo que esta oportunidad se repite cada tres años o en este caso en lo municipal cada cuatro años y de ahí no tenemos oportunidad en este momento de expresar nuestra voluntad y lo que queremos para Veracruz. Para El Calor Político TV, María Viveros.